Música Nos vamos a ir a hacer un rito con una planta asalada al tigre Necesito que vengas conmigo, por favor No, Ángela, no voy a seguirte en esta locura También necesitas saber la verdad Si alguien no quiere participar, este es el momento para irse Convocando tu nombre, invocando el uso